También encontramos a la Inmaculada con Adán y Eva en la Iglesia Parroquial de Acajaviri, en Bolivia. Ella figura protegida bajo el manto de Dios Padre, o sostiene el heno eucarístico como medicina al pecado original. Dios Padre la abraza tras expulsar a Adán y Eva del paraíso terrenal. Pero también vemos, en la parte de abajo, su retorno tributal en un carro presidido por Tunce Escoto y jalado por los cuatro animales misteriosos de Ezequiel, acompañada por teólogos, autoridades civiles y religiosas. En la parte alta, Rosa, es la Rosa Mística, la mujer alada del Apocalipsis, que brota de los pechos de San Joaquín y de Santa Ana, aunque ella es la creación de la Santísima Trinidad. Ante ella, San Miguel Arcángel expulsa a los ángeles caídos del cielo, dejando vacantes los tronos celestes que, según afirmaba en 1688 el predicador Don Francisco de Chabey y Esaú, estaban predestinados para los indios del Perú, los futuros bienaventurados de la Iglesia. En este lienzo de Juan de Pinosa de los Monteros, conservado en el convento de San Francisco de Pusco, encontramos en la parte alta del lienzo a un San Juan Evangelista, no sé si lo pueden ver en el lado izquierdo, escribiendo sobre la mujer alada del Apocalipsis que desciende horizontalmente frente a él, mientras ella es alabada, según la inscripción, la victoriosa Virgen María, Madre de Dios, que es llamada por Santa Clara, San Francisco de Asís y San Luis IX, que representan a las tres órdenes franciscanas. María es el jardín cerrado, que contiene la fuente de la gracia, a Cristo crucificado. Dentro del jardín hay cuatro manos franciscanas, de las que emanan los cuatro ríos de este paraíso mariano, que encierran los símbolos hebreos que habían prefigurado su grandeza. El candelabro de siete brazos, el ave fénix, el altar del sacrificio, la zarza ardiente, el arca de la alianza, entre otros. El tenor apocalíptico de la composición se vislumbra en el lado izquierdo, donde se muestra el combate librado en el cielo por San Miguel Arcángel, que corresponde a la batalla dada contra el dragón infernal por las tres órdenes franciscanas de la tierra. En la tercera orden, si lo ven en la parte alta, destaca claramente el rey Felipe IV, acompañado por caballeros y militares que llevan en su escudo las letras sin pecado original. Según el sermonario La Novena Maravilla, publicado en 1695 por el predicador felulero Juan de Espinosa Medrano, las cédulas reales de Felipe IV en defensa de la Inmaculada Concepción habían sido tan beneficiosas para la causa inmaculista en Roma, España, Perú y México, que para él, Felipe IV era aquel ángel con rostro de sol coronado por un arco iris y vestido de nubes, descrito en el Apocalipsis. Con su voz imperial, Felipe IV lograría consumar este misterio, pues el arco iris sobre su cabeza representaba a sus muchas coronas y señoríos y sus piernas a modo de dos columnas de Hércules que los sostenían sobre el mar y la tierra simbolizaban al viejo y al nuevo mundo. Un lienzo como este definitivamente nos permite entender cómo es que la monarquía utilizaba los símbolos del Apocalipsis para legitimar su función misionera en las Indias. Este lienzo arequipeño del siglo XVIII está basado en un grabado de Juan de Jaurey e ilustra la obra del teólogo español Luis de Alcaza, muerto en 1613. Esto también es interesante cómo se emplean en el siglo XVIII fuentes flamencas españolas de siglos anteriores. En otras palabras, para exaltar el sentido profético del descubrimiento fue necesario adaptar a España y América vaticinios y ciclos proféticos de diversa data y procedencia. Este lienzo busqueño del siglo XVIII reproduce el frontispicio alegórico del libro de Antonio de Santa María publicado en 1682 y titulado España triunfante y la iglesia laureada en todo el globo del mundo por el patrocinio de María Santísima en España. Aquí, San Miguel Arcángel ataviado a la romana porta un estandarte escarlata con la figura de la Inmaculada. Al fondo, se divisa una carabela española bajo los signos augurales del Zodiaco enrumbándose al nuevo mundo. Una filateria latina anuncia que se trata de un evento inédito en la historia cristiana de salvación pues daba cumplimiento a un versículo de la Eclesiastes. En la parte superior del cuadro dos leones imperiales hispanos tiran del carro triunfal de la iglesia donde va María sentada. Por mí, reina a los reyes dice la Virgen y Cristo, con los brazos extendidos le responde Esposa, ven y serás coronada. Hasta el siglo XI el estilo de vida bonástica trazado en Occidente por la regla de San Benito visualizaba al monje viviendo en castidad en oración y soledad como si él fuera un ángel exiliado del mundo. Fue recién con el surgimiento en el siglo XIII de la orden franciscana y dominica que el ideal espiritual del ermitaño y del monje angélico se bifurcó en otro en el del predicador angélico que irrumpía en el mundo para evangelizarlo. El tenor moralizador y escatológico de sus prédicas lo sugiere Santiago de la Vorágine en su leyenda dorada a finales del siglo XIII. Cuenta que estando Santo Domingo en Roma esperando que el pontífice confirmara su orden una noche tuvo una visión. Vio a Cristo con tres lanzas en la mano a punto de arrojarlas para destruir el mundo. Pero la Virgen, su madre le pidió misericordia y compasión para con la humanidad y lo detuvo con el fin de presentarle a los dos ser siervos de Dios que salvarían al mundo y lo someterían a su dominio al propio Santo Domingo y a San Francisco de Asís. Este lienzo pertenece a la vida de San Francisco pintado por Basilio de Santa Cruz en Cusco hacia 1668 y conservado en Chile. Vale la pena mencionar también que todas las series existentes de la vida de San Francisco de Asís la primera, el primer lienzo se titula La Profecía y ahí se le representa al propio San Francisco como el ángel al lado del Apocalipsis frente al propio San Juan Evangelista escribiendo sobre él y esto es porque en el Apocalipsis San Juan menciona que al final de los tiempos aparecería un ángel que llevaría sobre las manos las señales del Dios vivo y en la medida que San Francisco fue el primer santo estigmatizado de la historia no fue muy difícil que incluso personajes tan importantes como San Buenaventura lo identificara al propio San Francisco como el ángel visto por San Juan en el Apocalipsis el hecho que en las series peruanas de Reynales figure el retrato del propio Joaquín de Fiore vinculando sus profecías del fin del mundo con la aparición de la tradición franciscana significa que esta tradición profética tardío medieval se mantiene intacta en el Perú desde el siglo XVI hasta el siglo XIX y